¿Te gustaría prepararte para destacar en el atletismo como los profesionales? Hacer uso de instalaciones de primer nivel donde han surgido figuras como Lishon Merritt, Angela Taylor, Joyce Madauca. Entonces acércate a CEMAS Atletes y nosotros te llevamos a IMG Academy. Una semana, un verano o un semestre. Seguro no te arrepentirás. Infórmate en www.cemasatletes.com-semas-img